...desmanteladas las principales sucursales del Cártel de los Balcanes... ...con amplia cobertura logística en África Occidenta... ...la Guardia Civil con la coordinación de Europol... ...ha liderado desde 2020 la Operación Adriática... ...todos los operativos que han tenido lugar... ...han ido dirigidos contra los distintos grupos criminales... ...dependientes del conocido Cártel de los Balcanes... ...una organización criminal internacional de tráfico de drogas... ...que es la responsable del suministro de toneladas de cocaína... ...desde Sudamérica. La operación se ha saldado con la intervención... ...de cerca de 8 millones de toneladas de cocaína... ...40 detenciones... ...así como la intervención de 12,5 millones de euros en efectivo... ...y más de 50 millones de euros bloqueados en Serbia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!